¡Tres, dos, uno! ¡Qué juego! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Cabio! 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 Yo lo hago tranquilo, no verseo, tampoco tiro pretextos Solamente me planto de una y así si nego, sin miedo Vengo a plantarme guacho porque me sobran los huevos Puedo matar negros que me quieren decir de su track Me quieren matar pero solamente se van a sufrir Saben que no pueden hacerlo cada vez que con la palabra yo tengo un tiempo Cada vez que con el estilo a esta perrita la hago sufrir Vengo a matarlo lentamente Quieren hablarme pero no pueden hacerlo con su mente Vos decís que tenés una habilidad de mente Pero al lado tuyo me comparo, vete, yo soy de... ¡Cállelo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Me quiero un punchline, vos quedate bien atento, sí Que te estoy matando ahora en este evento Si quieres contarme te digo algo que se desafía Te gano en tus dudas, mira si no en la mía, ey Guachín, ahora que te estoy haciendo, vos te te represento Acá donde quieras, hasta en la costa, escúchame guachín Te voy a matar derecho, tenés el mismo pie en los pies que tenés en el pecho, ey Amigo, pulsa y todo en el momento, en el intento se van a los gil a los gatos, yo lo reviento, ey Este guacho represento en la esquina, bardea está él y a mí y a él no ¡Estás bien, Bobbiado! ¡Quieto! ¡Aplausos! A la cuenta de tres, dos, uno... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video!